Música ¿Cómo se llama la danza? Por los juniors MD de Quena Una, dos, tres Es el pistón, es el pistón El que muere el aguantino Es el pistón, es el pistón El que muere el aguantino Más rápido, dos, tres Es el pistón, es el pistón El que muere el aguantino Sí, sí, es el pistón, perfectamente El que muere el aguantino ¡The nodig! ¡Gracias!